Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis diaria con William Arana. Me duelen los niños, me duelen, dije, para que escuches bien, me duelen los niños y no solo los de mi país, me duele ver lo que sucede en Siria con los niños, lo que sucede en cualquier lugar donde son maltratados. Amo a los niños, soy defensor de cada uno de ellos en la medida que puedo, puesto que vivía injusticias como niño y desigualdades y cosas que yo digo, los niños deberían tener garantizadas muchas cosas. Infortunadamente no es así y entonces veo cómo los niños son reclutados por fuerzas armadas, a veces gubernamentales o no gubernamentales y eso, eso me preocupa. Me preocupa el hambre de los niños, me preocupa el abandono, me preocupa el maltrato de los niños, me preocupa cómo son ellos partícipes en conflictos y eso hace que para que ellos tengan una reinserción es complicada. En mi país, en Colombia, más de 14 mil, si no estoy mal, llegaron a ser entrenados menores de 12 años por grupos alzados en armas en nuestro país. En fin, tantas y tantas y tantas cosas que suceden con los niños y es donde me pregunto dónde está esa capacidad del hombre para ser sensible y cómo se vuelve así de insensible y ver a esos niños no como soldados, sino como niños que pueden formar un futuro en paz y en verdad. Creo que hoy es un tiempo de pedirle a Dios por esos niños, por todos los niños, no estoy hablando, repito, solo de mi país, por esos niños que tienen que ser dejados solitos porque la mamá tiene que salir adelante o los papás o hay un papá que ni siquiera responde por ese niño. Creo que hoy es un tiempo de hablar de esos niños porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y cuando el hombre le da la espalda a Dios, pierde la sensibilidad. Por eso es que vemos cosas tan injustas. Creo que hoy debemos clamar por esos niños que están llorando de soledad, de hambre, porque fueron arrancados hasta de sus hogares, porque desde niños están creando en su corazón y en su vida ese sentimiento de odio y la verdad eso me preocupa mucho. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza y a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, dice el Salmo 8.2. Dios, hoy te invito a que por un momento en lo que estás haciendo le digamos al Dios Todopoderoso, Padre Eterno, bueno y bondadoso. Te pedimos que las personas adultas, que nosotros los adultos nos volvamos a ti para que seamos sensibles y no seamos como hasta hoy hemos sido. Y que miles de niños están siendo abandonados, han tenido que dejar sus casas, algunos por desplazamiento, otros forzados a participar en combates, en cosas que no les corresponden, servidumbre, en maltrato, en pornografía infantil, en tantas cosas. Dios, hoy te pido por los niños de todo el mundo, Señor, que nosotros podamos hacer algo. Cada uno el que está escuchando esta dosis hoy puede hacer algo por un niño, que hoy le podamos sacar una sonrisa a un niño y que tenga esperanza y que su corazón no sea violentado en sus emociones, en sus sentimientos, para que no nazca y se cultive allí y se anide el odio. Ayuda a los niños, Señor. Ayúdame a ayudar a los niños. Bendícelos. Señor, danos una estrategia para hacer la solución frente a tantos problemas. Me duelen los niños que están en la guerra, en combate, en tantos y tantos problemas. Señor, enséñame a predicarle a los niños. Dile al Señor que te enseñe a hablarle a los niños, a jugar con los niños, al amor por los niños, a bendecir a los niños. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por los niños de todo el mundo, Señor. Y te pedimos los ayudes a ayudarlos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La verdadera roca se escribe con K.